Rik, do you make that beat? Ella es mamacita si supieras Que cuando yo te paso al lado como si no te conociera El corazón se me acelera Tanto que te espero y la que llegas Estar sin ti, bebé, yo no creo que pueda Una droga que no se deja Porque te pienso, no sé Si se supone que ya te olvidé Tu foto de mi cerca lo borré Pero quisiera que esto se repita Tu cuerpo de mi mente no se quita Mamacita de lejos se nota De lejos se nota Que las huellas de mis manos todavía no salen de tu ropa Yo sé muy bien que me buscan otras bocas No puedo negarte que ya te he buscado en otras Pero no te encuentro Que bien se siente esto otra vez Aunque no estés conmigo Siempre te voy a desear el bien No importa con quien estés Que aún te gusto lo sé Y cuando me ves te partes Y no ves en balde Siempre que no comemos un desastre De lejos se nota Que es que tienes ni atención que prestas No te toques la forma correcta Y yo sé Que pa' ti yo tengo esa respuesta Que buscan en cada hombre que besa Pero me da lastima Ah, 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 ah Que no seas feliz con ese ma' Ah, ah, ah Que lejos se nota Que las huellas de mis manos todavía no salen de tu ropa Yo sé muy bien que me buscan otras bocas No puedo negarte que yo te he buscado en otras Pero no te encuentro Por hoy me dijeron Que los sentimientos aún viven y que nunca murieron Que tu jevo nuevo nunca te calienta Te tiene bajo cero Y yo te soy sincero Aún te quiero Dime a dónde llego Que esta noche voy a comerte a besos De lejos se nota que lo mío te falta Contigo la expectativa desde que era alta Yo juraba que eras única entre tantas Pero eres igual a todas las demás Ayer yo te pillé Aún cantabas mis temas Y sé que mi vacío no lo llenas Mamacita de lejos se nota De lejos se nota Que las huellas de mis manos todavía no salen de tu ropa Yo sé muy bien que me buscan otras bocas No puedo negarte que yo te he buscado en otras Pero no te encuentro Pero no te encuentro El rebelente soy yo, mami Ben Rose El rebelente soy yo, baby, yeah Esto no es eso, soy yo ni qué Te lo dice el medio No, no No, no, bel Los mil cincuenta No me voy a... Rik on the beat Dile a mate lo que Ay, ay, ay Dímelo, mota, ma Ganja, yeah Ya tú sabes que De lejos se nota Este partiste con el rebelente